Hola, buenas tardes a toda la comunidad ICESI, les habla Adriana Pasos, docente de bienestar universitario y esto es Cultura Musical ICESI. Hola, buenas tardes, claro que sí, ahora habla Julián Henao, docente de bienestar universitario con el apoyo de bienestar. Queremos en este espacio, pues como lo dice la profe, brindar a toda la comunidad e invitarlos a todos a que sean parte de estos temas de podcast que tanto nos atraen sobre la cultura musical. Y en este momento les invitamos a que disfruten de este espacio en sus casas y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro querido profesor Moisés Zamora. Él es docente de marimba y tambores de bienestar universitario, así que le damos la bienvenida. Profe, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, vamos en este podcast con nuestro invitado especial, que es el profesor Moisés. Y vamos a hablar de la marimba de chonta, un tema que nos gusta a todos, que quisiéramos saber muchísimas cosas más. Y pues el profesor es el preciso para ayudarnos como a compartir esta información tan importante. Bueno, profesor Moisés, queremos que nos hable un poco de usted, quién es Moisés Zamora, cuéntenos de su vida, de dónde viene, qué está haciendo en este momento. Bueno, mi nombre es Moisés Eduardo Zamora Mesú, soy colombo-venezolano, nací en Caracas, Venezuela. Bueno, me crié acá en Colombia, de muy niño acá a Colombia, con un pueblo que se llama Cabullal, que es del Valle del Cauca. Bueno, allá hice pues como mi escuela en Candelaria el bachillerato, pero siempre estaba muy metido en lo que tenía que ver con la cultura, con las artes. Entonces me gustaba mucho el dibujo y el baile. Bueno, cuando ya llego acá, así rápidamente, cuando llego aquí a la ciudad de Cali, pues ingreso a estudiar al Instituto Popular de Cultura. Pero ya venía como con un trabajo un poco empírico hacia las danzas folclóricas. Y bueno, ahí me consolidó un poco con la música. Eso es. Y bueno, actualmente estoy, bueno, allí en el IPC, estudié clarinete, estudié percusión. Tuve la oportunidad de acompañar grupos de danza, que eso pues aprendí muchas cosas acerca del folclor. Y bueno, en la actualidad soy coordinador musical del proyecto Tambores de Siloé, que trabajamos con materiales alternativos y reciclados. Y soy docente del área de bienestar universitario en la Universidad de ICC. Bueno, profe, excelente. Qué chévere conocer un poco de los docentes, los docentes con los que contamos en la universidad. Ahora, profe, pues entrando en materia y en el tema de esta entrevista, cuéntenos un poco sobre la marimba de Chonta, cómo está construida. Bueno, la marimba de Chonta es un instrumento como se, como muchos dicen, es el piano de la selva. Es un instrumento armónico, melódico, percutivo. Es como la reina. No quiere decir de que porque sea la reina, si no hay marimba, no se puede hacer la música tradicional. Porque la música, cuál es la redundancia, la música tradicional tiene que ver con los arrullos en sus inicios que hacías en la marimba. Entonces, no quiere decir de que sin marimba no hay música tradicional. O sea, es así. Primero fueron todo lo que tiene que ver con los tambores, con unos bombos, guasados, lo que estaba a la mano y después vino a aparecer la marimba. Bueno, la marimba es, como les decía, un instrumento armónico, melódico, percutivo, que está construido, por acá la tenemos, por acá atrásito, y este es tipo xilófono. Bueno, es un xilófono. Sus teclas, sus placas, están construidas por un material de la palma, la madera de la palma de chontaduro, y hay varias clases de palmas, está el gualte, gualte quejunte, pambil, chontaduro amarillo. Cada palma da una sonoridad, una sonoridad diferente. Los constructores o los luthieres, estos grandes artesanos, a veces prefieren, dicen, no, yo le meto pambil, ejemplo, le meto pambil en los bordones, o le meto chontaduro amarillo, para que, arriba, para que le dé más sonoridad, o más brillo a la requinta, o en fin, ellos son los que son conocidos desde eso. Tradicionalmente, este instrumento era amarrado de estas partes de acá, todo lo que tienen que, desde aquí, como las cabeceras de los techos, pues, en los techos tenían, son, pues, o hechos con mangle, entonces, ahí amarraban la marimba, la marimba era suspendida en el aire, eso da otra sonoridad, cuando tienen, pues, las patas, esa madera, cuando va, chupa un poco el sonido, pero cuando está suspendida, en el aire, la marimba tiene, un sonido más profundo, eran marimbas, había marimbas de 32, 24 tablas, entonces, fácilmente podían estar, tocando, dos personas, hasta tres personas, esas dos personas, tenían el rol musical de, uno, se llama, el bordonero, que es el que va, ubicado, en los bajos, entonces, le llaman, bordón, porque es un bastón, y sobre, pues, ese, ese apoyo, se, empieza a ejecutar, el que hace, la requinta, entonces, es el, el requintero, y va, la, la requinta, son todas las notas, desde el medio, hasta, hacia, hacia arriba, esa es la, esa es la marimba, bueno, ya dijimos, pues, que las tablas, estaban hechas en, en, en la chonta, la palma de chonta duro, tiene, unos, resonadores, aquí, chucu, 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 esto que ven acá abajo, es, es, se le llaman, o sea, su nombre, pues, son resonadores, pero, en la jerga, o, en la zona, se le dicen, canutos, canutos, y son hechos, de guadua, ya, cada uno, está afinado, va de, de mayor, a menor, y su sonido, tiene que ir correspondiente, a la tabla, tiene que ir, pues, afinado, así, acá, en esta parte, hay una, una goma, una, una, una gomita, que es como para, para no, perdón, para que, para que el son, para que la tabla, no pegue con, con la madera, sino que, rebote, en, en la, en la tradición, se le colocaba, un material, que se llama, jicrilla, que es con la, que parece como, la estopa del coco, que era como este gorro, que le dicen, a veces negro, pues, que lo utilizan, como a la costa, la tierra, que le colocaban eso, y ahora le colocan, es, es, la goma, y esa es la construcción, de la marimba, este instrumento, está, está, hecho, o bueno, tiene dos tipos de afinaciones, la afinación tradicional, y la afinación, temperada, la afinación tradicional, es la que, los luthieres, o los artesanos, ellos, afinaban, a oído, toman un punto de referencia, de un intervalo, de cuarta, entonces, siempre era como, ¿de dónde? ese, esa cuarta allí, entonces, empezaban a afinar, por cuartas, por cuartas, por cuartas, por cuartas, era como, tenían como ese, ese sonido ya, en la memoria, la otra, sí, eso, cuando la marimba, tenía, era, el tercer grado modal, estaba afinado, quedaba como entre, si no era mayor, o era menor, entonces, decían que la marimba, estaba abierta, que uno podía tocar, por donde, ¿saben? podía tocar, arrancar, desde ejemplo, desde lado, o decir, lo que sea, pues, no, no, la tradición, no se hablan de nota, se hablan, es como de una, de la sonoridad, de la marimba, entonces, yo tenía como, tenía como esa sensación, de, de, de poder, tocar en un tipo, en una marimba, de esas, tradicionales, y, cuando lo hice, claro, es, es otro cuento, que ya se ha perdido, se ha perdido mucho, en el petróneo, en muy pocos grupos, vienen ya con, con una marimba, de afinación, tradicional, es un, es un mundo, totalmente diferente, las voces, o sea, se enlazan, y una, es una cosa, increíble, bonita, es una cosa, mágica. Digámoslo así, profe, que, que más o menos, entendiendo un poco, este tema, las marimbas, eran no temperadas, digamos, no tenían una afinación, específica, sino que era, mucho más, algo, y a la tradición, y como a lo que, de pronto, sentían, los constructores, en ese momento. Sí, sí, claro, sí, claro, esa, esa, esa era, hay muchas, hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchas, como, leyendas, o mitos, o ese tipo de cosas, acerca de ese instrumento, que, yo, por ejemplo, yo no soy de la costa, pero me parece, que todo eso, lo asumo, como, con mucho respeto, y me parece, mágico, que personas, digan, no, yo aprendí con el duende, a mí me enseñó el duende, yo me fui, me, 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 me tocó hacer oraciones, para poder aprender, y, ta, ta, y, me tocó dormir debajo de la marimba, y, son unas cosas, eh, místicas, místicas, y que son muy bonitas, de pronto, yo lo respeto, porque, eh, mira, a mí me ha pasado algo, y es que, a veces, yo tengo mi, otra marimba, ¿no? Esa es una marimba diatónica, y, y a veces he tocado, y llega un momento de que eso, o sea, la marimba suena tan duro, que es como toda esa concentración de, de energía, uno dice, uff, aquí están los, los espíritus buenos, están, están ahí con, con nosotros, ¿entendés? Y eso es lo que, lo que le llaman el viaje, el aguaje, como esa, esa, esa concentración de, de, de esta música, es algo, o sea, que no, no tiene como, eh, explicación, ¿entendés? Es como más energético. Exactamente. Con la naturaleza. Más bien, es una música que cuando uno la ejecuta, cuando uno la hace, pues, eh, es más, como del sentir, ¿no? como pensar como, como en, en la parte económica, sino como, como ese, esa parte bonita, como la vez, las, las, las personas de la, de la tradición, es una cosa más, 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 más de sentir, más de, más de, más de corazón. súper, súper, profesor. Cómo, ah, te iba a contar una cosita, ¿por qué esta marimba, entonces, te estaba hablando que las marimbas, tenían 32 tablas, 24 tablas, la marimba cuando llega a la, al, a la ciudad, pues, de lógica que la marimba se tiene que reducir, ¿por qué? por el transporte, porque en un taxi, no, acá era una marimba de 32 tablas, de 24 tablas, y cada vez, así, como, en la, en la, en la música, después, es lo que tiene que ver como orquesta, grande orquesta, donde había muchos músicos, hubo reducción, pues, también de músico, en eso también pasó. Entonces, ya el bordonero, el que estaba haciendo el bordón, pues, este, esta persona que se ha la requinta, aprendió a, a tener unas serie habilidades, y a hacer con una mano el bordón, y con la otra, empezar a hacer la requinta, o sea, que ese bordonero, lo cortaron, y así, y el formato se empezó a reducir, el formato de la marimba, el formato de la marimba, pues, como dicen, en algunas zonas, bueno, y como el, entre comillas, el más estándar, es como que, hay dos bombos, el bombo es este instrumento, así rapidito, este instrumento que está aquí, que es muy diferente a la tambora del Atlántico, y, y pues, y hay dos instrumentos, uno que es el bombo golpeador, y el otro que es el bombo arruñador, pequeñito, pero, y los otros, son los cununos, los cununos son, unos tamborcitos que son así, que son de forma abarrilada, la diferencia entre este instrumento, y el instrumento, o instrumentos de la costa atlántica, es que, estos son tapados, por la parte, para que le den, un sonido, más de profundidad, toda la música, que tiene que ver, del Pacífico Sur, la, y como ese, esa mentalidad, es como hacia, hacia lo profundo, hacia, como cuando tú ves la selva, así, así toda, como densa, eso es como, lo que, lo que trata de, de transmitir, como esa, esa, como esa profundidad, eso es. Bueno, profe, nos encanta escuchar esto, la verdad, nos construye muchísimo, todo este conocimiento, ahora queremos, pues, abordando ya un poco, usted que estaba tocando, acerca del sentir, de las músicas, que, que hacen, con este tipo de instrumentos, bueno, en donde vemos reflejada, esta marimba, qué tipo de músicas, y cómo se desarrollan, estas músicas. Bueno, la, la marimba, eh, primero que todo, pues, se ve reflejada, en los, en los, en las músicas tradicionales, ¿no? En lo que tiene que ver, como, el currulá, o bambuco viejo, como, su nombre, como le dicen, el bambuco viejo, el bunde, eh, bunde, el bunde del sur, eh, las jugas, pero, resulta, de que toda esta tradición, todas estas músicas, eh, cuando empiezan a salir, inclusive, con uno de los grandes intérpretes que tuvimos, que era el maestro José Antonio Torre Iguala, él interpretaba montunos de salsa y ese tipo de cosas en la marimba, o sea, como, mucha cosa, pues, era un, un mago en su, en su marimba, entonces, eh, este instrumento empezó a, a navegar en otras, en otras aguas, y uno puede encontrar marimba, en la salta, en el jazz, en, en estos grupos ahora que son de muy de la, todo lo que tiene que ver con muy con la, con la fusión, entonces, uno puede ver zango, que es un, eh, con muchas influencias del, del afrobir, de, o sea, de muchas cosas, pues, eh, la presencia de la marimba, eh, bueno, Bahía, pues, bueno, es un grupo, ese es el grupo madre, en realidad, la fusión, pero con, que guarda su esencia, y así, pero la marimba está navegando por, en muchos, en muchas, en muchas culturas, en muchas cosas. Bueno, también quisiéramos, como que nos cuente, profe, eh, ¿cómo y por qué llega usted a este instrumento, la marimba de chonta? O sea, sabemos que, bueno, su formación estuvo en el clarinete, en la percusión, y ¿cómo llega usted como ya, a, como apoderarse ya de decir, como que su instrumento, ¿cómo llega él? Cuéntanos un poco de, de, de esto. La marimba llega a mí, por, eh, fue una cosa muy bonita, porque yo, antes de todo, pues, bueno, fui bailarín de, de danza folclórica, y tuve la oportunidad de viajar, a un sitio que se llama, cabeceras del frío San Juan, eso, al frente se ve ya, el departamento de Chocó, pero había un festival, un festival de, músicas tradicionales, pues, en este sitio, que se llamaba Cabeceras, y había, y había, y había muchos grupos, eh, de, eh, Puerto Merizalde, Guapi, eh, Puerto Merizalde, Guapi, Buenaventura, eh, no me acuerdo, pero eran grupos, que tocaban, nosotros, yo creía, que tocaba música del Pacífico, hasta ese día, hasta ese día, entendí, que no sabía, ni un carajo, todavía no sé, pero, pero, pero ahorita sé un poquitico, es que sabes, o sea, yo creía que, que sabíamos muchas cosas, y en realidad no sabía nada, eh, cuando esos grupos empiezan, hicieron como una bienvenida, como, ah, bueno, vine a tocar el grupo de Merizalde, como, una presentacióncita ahí, no, era una cosa, impresionante, o sea, yo hasta Merizo, porque, o sea, me acuerdo de eso, y yo decía, no, no, o sea, hay, hay demasiado aquí en Colombia, y pasó cada grupo, y, yo quería hacer como, una, una avestruz, meter la cabeza, bajo la tierra, porque es que, me sentía muy mal, cuando ya llega, y me dicen, que los de Candelaria, éramos yo, con un grupo de Candelaria, ah, que para los, para tocar los de, de Candelaria, afortunadamente, ese día, como ese, en ese pueblito, no, no, funcionaban, la energía con planta, con esas plantas, bueno, energía, no había energía, a la C, ya la han quitado, o sea, que, no nos vieron tocar, ese día, y, y al otro día, pero, resulta que, los hermanos, los marimberos, eran muy escasos, entonces, cuando había, en la mañana, había un chico, que estaba, en una casa, pues, con los palafitos, ahí, estaba tocando su marimba, yo no sabía que eso, era una marimba, o sea, yo que ve, y, y empecé, ahí como mirar, ve, bacano, y que estás tocando ahí, no, que eso es un, 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 bordón de jugas, ah, ah, vos decís, disque, sapo, culeco, bueno, explicó como una onomatopeya, pues, como se trabajaba la música, por tradición oral, por onomatopeyas, o por frases, yo le dije, ve, bacano, enséñame, y me lo empecé a aprender, me gusta que cuando, ya, en la noche, era la presentación de todos los grupos, y yo me aprendí eso, cuando veis que, que una lancha, salió como a las 3 de la tarde, y decís, y dije, ve, qué pasó, cuando en la noche, todas las, estaban tocando los grupos, y la marín, y la marín va ahí sola, y yo le dije a un compañero, le dije, ve, y qué pasó con el, con el marimbero, no, que es que le debían una plata, a que, que no le querían pagar por adelantado, entonces, cogió su lancha, a casi a 6 horas de Buenaventura, y cogió y se fue, dejó todos los grupos tirados, yo le dije, ah, pues yo me voy a subir a tocar, y ahí así fue, y me subí, y pin, y toqué en mi vagina, y yo miré a todo el mundo, y ese día, o sea, fui el rey, porque toqué ese, solamente ese, ese acompañamiento, ese día yo no, yo como bastante, y ese día yo no comí, o sea, al otro día no desayuné, y después, cuando ya terminó todo esto, dije, me voy a, voy a, voy a aprender a tocar marimba, entonces, hice un casting como bailarina, en el grupo de, de la Universidad Libre, y allá, me dieron la oportunidad, Samuel, el finado Samuel, la finada, Oliva, grandes maestros que tuve, y unos compañeros me dijeron, vos crees que vengas a tocar marimba, y yo le dije, sí, 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 me dijeron, ve, ese grandote que está allá, Esteban Lucas Copete, fue mi primer maestro, de marimba, ya, y eso fue, ay, pues muy chévere, y te enamoraste de la marimba, sí, sí, muy chévere, bueno, y quisiera, profe, que nos cuente, en qué grupos ha participado, pues, tocando este maravilloso instrumento, cuéntenos de eso, bueno, la marimba, yo primero, empecé tocando, en un grupo, del Instituto Popular de Cultura, en el PC, era, era un, como, como una clase, como un taller, como de conjunto, cada taller de conjunto, pues, que uno iba aprendiendo algo, entonces, ya la oportunidad, allá, era una chirimía, bueno, chirimía le dicen, pues, ahorita, como, como todo lo que emite, pues, como de los, de los dos costos, pero en realidad, así le llamaban, pero en realidad, era un recogido de todo, de lo que uno podía hacer, la marimba, clarinete, y así fue, pero después, un, un compañero, me lleva, a un grupo, que se llama, Mamá Julia y los sonidos ambulantes, Mamá Julia y los sonidos ambulantes, del maestro, Joaquín Salcedo, empiezo, a atender, pero yo he tocado marimba diatónica, entonces, otro gran maestro, que se llama, Alejandro Martínez, me colaboró muchísimo, me grabó las canciones, como los, a tocar así, porque yo no sabía, yo no sabía tocar marimba, cromántico, y ahí empecé, a tocar, pues, ese fue mi primero, el segundo, alterno, Anson, estuve en los inicios de Zango, con, con Víctor González, bueno, después, estuve un tiempo, con residuo sólido, pero ahí ya tocaba, pues, como la, la marimba, con, con los jugos, toqué en un grupo, que se llamaba, Golpe de Marea, que eran unos compañeros, allí, como un, un cuarteto, y ahora, en la actualidad, estoy tocando, con un grupo, que se llama, Afrocumbit, que quedamos de segundos, el año pasado, en, modalidad libre, con el Petronio Álvarez, y ahí estoy, tocando, marimba. Bueno, súper chévere, profe, esa información, que usted nos comparte, y además, pues, que nos, nos anima, y nos alienta, como a, a querer, aprender a tocar, un poco de este instrumento, que pues, muchos diremos, como que, pues, es difícil de tocar, o como que, bueno, no, 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 no sentiremos como, como con ese conocimiento, pero pues, muy chévere, porque usted nos dice, como que, pues, todo esto es posible, aprender, y comunicarnos, pues, con ese sonido natural, que nos trae este instrumento, y ahora quisiera, que nos cuente, profe, cuál es el estilo, que, a usted lo caracteriza, como tal, para tocar, su marimba, y también, que me cuente, un poco más, de cuál es la forma, o la herramienta, que utiliza, para improvisar. Ah, bueno, ok, listo, resulta que, como, todo inicia, que yo estaba estudiando, en el instituto, ¿no? Entonces, empecé a dar clases, con el maestro, Alexander Tuque, y, él nos ponía, puro, todo lo que tiene que ver, como, la técnica del redoblante, y, ta, 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 entonces, pues, yo, ustedes, no los voy a colocar, o sea, todo lo que están aprendiendo aquí, pues, para, ejecutar, música clásica, aquí en Cali, pues, pues, no. Entonces, entonces, yo le pregunté, le dije, profe, entonces, ¿en dónde? Me dijo, no, en todo lo que ustedes hagan, en sus cosas, en sus instrumentos, en la música que ustedes toquen. Entonces, dije, ah, bueno, esa fue una, ¿no? y también, pues, la parte, con Sofía Domínguez, con la maestra Sofía Domínguez, empezamos a ver, pues, como las clases de los, de los modos, y como la marimba, pues, es diatónica, entonces, uno sí o sí tiene que trabajar de una forma modal, y, yo, dije, ah, profe, pero es que mira que este modo, a darme los nombres de los modos, y tal, yo, pero, uno puede trabajar con estos modos, y me dijo, sí, claro, cada uno tiene un color diferente, pero, pero usted puede hacer música con eso, y le dije, porque es que esto no me funciona, y me dijo, pero si lo haces con esto, y me dijo, empecé a hacer eso, hacer eso, bueno, y pues, una cosa de lo que me, pues, como, me, pues, bueno, a partir de que empecé a estudiar como esas cosas, las empecé a mezclar, todo lo que tenía que ver con, con la parte percutiva, más la parte, pues, como modal, o armónica, y toda la ejecución de la, de la técnica, regulante, paradíl, todo ese tipo de cosas, a, a, lo incluí en la marimba, que muchas personas, por ejemplo, en ese tiempo, pues, en ese entonces, que yo empecé con eso, no era como tan bien visto, primero que todo, pues, porque no pertenezco a la zona, y venir un, un mestizo, a meter ese poco de peste, ahí en la marimba, entonces, 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 pues, yo siempre como que, entonces, yo te, de que, ah, bueno, si va a tocar, pues, con, de la forma tradicional, bueno, como tradicional, en el momento, es que uno tiene que sacar las garras, pues, sacar las garras, y punto, o si yo estoy en un grupo, por ejemplo, en Afrocumbir, y es una cosa fusión, o sea, yo meto mis cosas, simplemente, y ahí nadie me puede criticar, porque es una, es mi esencia, y es la, la forma, de tocar, entonces, más o menos, te voy a mostrar, algo de aquí, como, como, como yo, toco, ok, me dicen si de pronto se satura, entonces, voy a ver si, entonces, lo satúrgamos acá, yo, primero, eh, ah, 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 ahí ven bien, ok, entonces, lo que les decía, primero, pues, que, que, que el marimbero, siempre, como que había un, un bordonero, quería que hacía, lo que estaba, escuchan bien, sí, eso, y que había un bordonero, y que acá había una persona que, que, que hacía la requinta, que era como, todo ese tipo de cosas, pero entonces tocaban los dos al mismo tiempo. Cuando se empezó a reducir la maripa, las tablas y pues también el dinero, entonces también el maripero, hacer con esta mano el botón y a meter una parte del puntero, que empezara a hacer como que la organización de esta mano empezara a apuntar. La mano derecha. No, la mano derecha, siempre la externa, pon ese, pon ese, pon ese, pon ese, pon ese de abajo. Y así que, entonces, eso fue una de las cosas que me empezó a interesar mucho, pues como, la maripa, interesar, pues como ese tipo de reto. Uy, acá no vamos a hacer esas cosas. En el momento de que ya yo digo, ah, bueno, metamos más páginas entre 6 octavos, entonces no ya empezar como en yo solo. No, 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 no. Entonces, entonces eso, pues en la tradición no se va a, no se va a encontrar. ¿Ves? No, no se va a, pues como, como ese tipo de cosas, esas bailas, no están como, por ejemplo, esto, esto es muy mío. Y así, pues como, como yo le empecé a enseñar a una, pues como otra gente de acá afuera, como que, uy, para acá no eso, acá no todo ese, ese tipo de. de movimientos o esas cosas que yo hacía en la maripa, a mucha gente le empezó a interesar, entonces yo dije, bueno, bacano, la gente empezó ahí como, pero yo quería siempre, como yo era, en mi caso era solo y me gustaba mucho lo que tenía, con la independencia aprendía a jugar ajedrez solo, jugaba, oía el ajedrez lo volteaba así todo el tiempo, entonces, y también saludaba a la mamá, así, oh, la mano derecha, entonces. Este, un maestro que se llama Héctor Pascón, y él, pues yo aprendí un método de él, el oído, y con eso es que yo trabajo, pues una parte del método y ya como con la, con la experiencia de aprender con otros maestros y más mis conclusiones como, cojo aquí, cojo acá y esto me sirve. Entonces, una vez yo lo vi ejecutando la marimba de Chonta a cuatro baquetas, entonces yo dije, uff, bacanísimo esto, a esto hay que llegar, entonces me mandé a hacer mi baqueta y yo dije, me meto en ese cuento, y ya, entonces, pues estas son únicas, o sea, son baquetas como, como en medida de la, de la, de la marimba, de la marimba sinfónica, pero hechas en Chonta, hechas en Chonta, son una, son una, 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 una artesanía, una cosa brutal, y pues con, con caucho, con caucho vegetal, entonces, empecé a trabajar ese tipo de cosas, entonces, empecé con esta mamá, a veces me voy a equivocar un poco, porque, porque normalmente cuando uno, la marimba es un instrumento que, por ejemplo, yo tengo mi, esta marimba, este afrofú, yo tengo mi marimba y ya tengo como, mis distancias, aquí, no pueda que me pierda, entonces, la idea era como en esta mano, hacer el bordón, y en esta mano, hacer como el bondeo, río, 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 llamaron el río, ya me voy a llamar, porque y así, ah, muy chévere, muy chévere, sí, yo conozco al maestro Héctor, y él fue mi profesor de percusión, sí, del taller de percusión en la universidad, y él también hizo una investigación sobre la marimba, ¿no?, de chonta, muy chévere, no había, no, no sabía que tú estabas también en esa misma onda, muy chévere lo de las baquetas, que me dices que son de chonta, me parece maravilloso rescatar, pues, ese propio material natural. Con el profe, pues, con el profe Héctor, llevo mucho tiempo, o sea, trabajando, bueno, pues, le debo muchas cosas a él, he aprendido muchas cosas de él, me dio la oportunidad de trabajar, pues, en el, él fue, el, el tambor de Silobé, es el hijo de él, es su, en realidad, la idea, la pluma es de él, yo entro a liderar el proyecto de tambores, ya que, pues, él está muy ocupado, y ese tipo de cosas, pero, pero, pero la idea principal de tambores es, es el maestro, es trabajar con materiales alternativos, y reciclados, pero, es todo este proceso, yo meterme también como en el cuento, eh, del, porque yo siempre quería, me ha gustado mucho enseñar, entonces, yo decía, pero bueno, es que, en la, en el pacífico, enseñan de una manera, de míreme, de ponerte al frente de la marimba, o sea, entonces yo no, son otro tipo de, de pedagogía, es otro, o sea, es una, una, ¿cómo se llama? una técnica, una forma para enseñar, pero que, yo, por ejemplo, no la veía viable, ¿por qué? porque yo no soy de la zona, entonces yo tengo que, yo soy más de, un poco más, bueno, soy más de la ciudad, aunque me creé en un pueblo, pero musicalmente soy más de la ciudad, entonces tenía que buscar otro, otra cosa, que, que no fuera ni tan, de la academia, porque uno va a enseñar, no, pues que, y la corchea, y yo no sé qué, ta, 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 pues uno termina enredándose, yo decía, hay que buscar la forma, de arrancar con algo, que enganche a la gente, y en la medida, que va pasando el tiempo, uno va metiendo en nada, ah, bueno, es que mira que, esto funciona, estas O, son las tónicas, las X, son las dominantes, entonces pues, con base a eso, fue que, que él, y, me metía a unos talleres, que él dio, él hizo un montaje, con nosotros, y pues de ahí, quedé enganchado, pues una cuestión de, de trabajar con una parte, con su, con su método. excelente profe, no nos falta, y no la toma seca, y el biche, para esa música, que está, aquí tengo un poquito, bueno, profe, entonces, para ir cerrando, un poco ya, acerca de esta, entrevista profe, tan maravillosa, y con toda esta información, que usted nos está compartiendo, como le podemos invitar, a la gente, para que escuche, estos tipos de música, por donde empezar, de pronto, y, como escucharla, ¿cuál sería su consejo? Bueno, lo primero, que, es como, ponga en YouTube, música del Pacífico Sur, chao, eso ahí, ahí encuentra, música, ahorita hay mucha, música, hay una página, que se llama, creo que son sonidos del Pacífico, y, y allí uno encuentra, pues mucha música, hay también, pues grupos, muy reconocidos, por donde está, Socavón, es una fundación, canalón, de la maestra Nidia Bóngora, Voces de la Marea, ¿cómo se llama? Bueno, grupos de Buenaventura, como, se me escapan, pero, bueno, está los del grupo, grupo Guadalajos, bueno, que, pues es, el maestro ya falleció, pero queda su música, Guadalajos, o grupo Nidia, entonces, todo eso, empezar primero, con la música, de la tradición, Inés Granja, de Tiki, todo ese tipo, de personas, o sea, como, como grandes exponentes, eh, de la tradición, y después, empezar a escuchar, todo lo que tiene que ver, con la fusión, para que uno, no genere confusión, hay que escuchar primero, la raíz, y parte, ahorita sí, eso, pues, como para los músicos, y para las personas normales, escuchen todo lo que tenga que ver, con el pacífico, y en cuestión de las bandas de función, recomendadísima, como primera medida, Grupo Bahía, del maestro Bocandelario, está, grupo, hay un grupo que se llama Bahía de la Cruz, eh, también, eh, y bueno, en las bandas ahora, hay una banda que se llama Marín Baisón, Kenyatta, un, Zango, Zanbembe, hay bastantes bandas, bueno, y, pues, Herencia, Herencia, que es una, pues, como la, la que lleva la bandera, pero la, la banda, así, a Plata Blanca, que, que lleva, que tiene como ese, eh, como la raíz de la música, y la fusión, se llama Grupo Bahía. Excelente, sí, excelente grupo, excelente fusión, la que, tenemos con el grupo Bahía, un gran representante de, de estas músicas tradicionales, ¿no? Bueno, profe, aprovechamos esta oportunidad para que invitemos a la comunidad y cecista a sus clases, ¿cuáles son sus horarios? Háblenos un poco de cómo podemos asistir a estas clases, cómo, esa, cómo podemos acceder a estas clases dentro de la universidad y cecista. Bueno, eh, pues, eh, nosotros, yo estoy, o sea, bueno, los jueves, nosotros tenemos ese espacio, se llama el espacio de Marimba, de 2 a, a 5 de la tarde. También, hay otro proyecto que se llama, eh, tambores de Aicesi, que ese es los lunes y los jueves, eh, los lunes estábamos de 5 a 8 y los jueves de 11 a 2 y de ahí sequía para Marimba de 2 a 5. Excelente, profe, bueno, pues, en nombre de Bienestar Universitario de la Universidad de Ceci, profe, y en nombre de Adriana Eñez, agradecerle profundamente por esta entrevista, profe, de verdad que apreciamos mucho sus palabras, agradecemos su conocimiento compartido en esta ocasión, profe, a través de este podcast, y de verdad que agradecidísimos con usted, profe. Bacano, sabroso. Bueno, nada, profe Moiso, muchas gracias por compartir toda tu experiencia, sabemos que, pues, tú eres un músico, eh, muy lleno de alma, y que nos, a todos nos, nos, nos comparte esta buena vibra, entonces, pues, eh, nada, que la comunidad se pueda acercar a las clases cuando sean posibles, regresar presencialmente, pero, pues, virtualmente también continuamos con esto, continuamos con que las personas aprendan muchos instrumentos, aprendan su historia, conozcan muchísimas cosas que de pronto quedan por ahí en el aire. Igualmente agradecemos a Bienestar Universitario, a la Universidad de Icesi, por este espacio, y por incluir este instrumento en esta, en esta gama, pues, de instrumentos que ofrece Bienestar Universitario, a toda la comunidad, que sigan conectados con nosotros, a pesar de esta situación, pues, seguimos cerca de ustedes, brindándoles apoyo, brindándoles música, eh, recomendaciones, pues, el cuidado propio, el cuidado de la familia, eh, seguir los protocolos de limpieza, de seguridad, y, pues, a mantener la calma, esperar un poco más, a ver qué va a pasar, nada, todas las actividades, entre cultura, deporte, y psicología, siguen disponibles para todos nuestros estudiantes, así que, sigan nuestras redes, y, seguiremos con esta programación, y hasta la próxima. Chao. Moisés, de verdad, nuevamente mil gracias, recordemos, esperamos, sigan conectados con Bienestar Universitario, esto fue Cultura Musical y Ceci, producido en Cali, Colombia, bajo la dirección cultural de nuestro Pablo Roa, libretos y producción de Adriana Pasos y Julián Henao, música original del podcast del maestro Jorge Herrera, así que los esperamos hasta una próxima, hasta luego Universidad y Ceci. Gracias. 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 Gracias.